El Tazalos Vergeles El Tazalos Vergeles El Tazalos Vergeles El Tazalos Vergeles Mi querida me mandó a una ciudad muy lejana Me encargó que le trajeran una lechuga alemana Un clevelito francés y una flor americana Dices que ya no te quiero Por tu color tan trigueño Yo no las busco bonitas No más que lo tengan dueño Ahí si no saben querer A querer yo las enseño Dices que me vas a dar Una de cuantas calabazas No me las cortes muy tiernas Porque se secan las matas Porque se secan las matas No dejes la puerta abierta Porque se me doy las bocas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!